hola hola cómo están quiero ver quién se conecta hoy en el día de hoy vamos a ver vamos a ver ya sé por qué no me pudiste quién se conecta hoy me hice este maquillaje y quiero aprovechar lo más que se pueda porque me gustó mucho cómo me quedó este le quiero dar las gracias a vanesita vázquez que me estuvo mencionando en su canal el día de hoy para que me siguieran yo sé que ellas transmiten mucho de noche y pues yo soy más como de transmitir de día pero este la estaba ahorita me trató de invitar y pues no se pudo no sé por qué tal vez no no sé por qué si lo estoy siguiendo o tal vez porque ya no me sigue a mí la verdad no sé cómo funciona eso pero pues miren voy a esperar un ratito a ver quién se quiere conectar y este y pues esto es más o menos lo que me pinte yo el día de hoy este hola cómo estás muchísimas gracias que te conectaste este y posee lo que me es lo que me maquillé el día de hoy estaba esperando conectarme con vanessa vázquez no pude y luego creo que ya me estuvo mandando al request pero tampoco pude agarrarlo de regreso y pues solamente esto es una catrina que dice que es este glow in the dark o es con pinturas de neón es para ahora para halloween está muy sencilla está muy fácil como yo les había dicho yo no soy muy pintora profesional a mí me gusta pintarme así este y también trabajo para los niños en las fiestas y todo ese tipo de cosas entonces este pues más o menos este es mi trabajo también tengo mi facebook mi youtube que es miriam la pecadora la pecadora es conca y ahí tendré varias sorpresas y regalos por ejemplo estoy estoy dando un teléfono al primer a los primeros mil suscriptores voy a hacer una rifa a los 2000 voy a hacer otra rifa y a los 3000 voy a hacer otra otra rifa de celular entonces ahorita lo que quiero es este primeramente llegar a mis suscriptores y que pasen a mi página oa mi canal de youtube como miriam la pecadora y me dejen like y ahí esté pues también que vean mis vídeos para que me ayuden con eso acuérdense que youtube es más o menos así como de de este pues de vistas verdad no es así como como pienso que estos dos son son así de vistas entonces este pues si quieren si gustan acompañarme allá este se los agradecería mucho y pues ahorita no me puede conectar con vanesita me estoy moviendo mucho es que se me cayó aquí todo lo que tenía y pues miren este es el el maquillaje que me hice así le dejo prendido pues obviamente no no este no se ve así como lo tengo ahorita hecho porque tengo una una luz que es glow entonces este pues me voy a esperar un poquito más a ver si alguien más se quiere conectar y le quiero dar las gracias a la persona que está conectada este ahorita muchísimas gracias que este que bueno que estás aquí me estás acompañando y pues también te quiero invitar a mi canal de youtube no sé si ya estás allá conmigo pero pues muchísimas gracias y pues voy a seguir viendo a ver quién más se conecta también estaba esperando a luis andrade me dijo que lo esperara pero creo que le salió a la una yo creo que ya no tardé en salir entonces pues le voy a dar chance de esperarme unos 10 minutos a ver si ya esté de repente sale yo soy muy nueva en esto del instagram y del tiktok a mi casi esto no me llama mucho la atención a mí me llamaba un poquito más la atención como como por ejemplo youtube o así entonces este pero creo que todo el mundo se conecta a como esos canales entonces quiero esperarme un poquito a ver quién de ellos se conecta primero como ven y pues aquí voy a estar un ratito esperando quien se quiere conectar a platicar conmigo o algo igual este pues para que también vean mi pintura y se den una idea de que no tienen que gastar tanto para hacerse un maquillaje en ahora el día de las brujas o no perdón el día de los santos de los santos difuntos yo sé que en méxico se festeja diferente aquí es el día de halloween en estados unidos pero yo sé que en méxico lo hacen así como como día de las brujas verdad entonces este pues más o menos lo que quiero que que vean esta es una pintura la acabo de bueno la hice hace como una hora nada más que estaba sacando fotografías para mi canal y también me quise conectar con valencita que me ayudó de ella de toda madre luego luego me dijo que sí y pues la estaba esperando nada más que ahorita este por alguna razón no se pudo conectar o no pude yo no sé qué pasó y pues sí miren estuvo muy fácil muy rápido este se ve muy sencilla cuando no está este cuando no está este la luz mejor y pues se ve muy fácil se ve muy este perdón permítanme dice y este y se ve como cuando por ejemplo cuando me la estaba haciendo yo me la estaba viendo muy sencilla entonces cuando ya terminé y puse la luz o sea se ve bien impresionante este se miraba así súper así bien plana bien sencilla bien sin chiste y ya cuando se prendió así la luz así como que guau imagínate que me pintara todo el cuello hacia hasta abajo se vería súper padrísimo con el vestido y todo y también tengo la luz neón para los brazos o sea sería padrísimo voy a tratar de ver si consigo voy a ver si consigo el este ya se está comunicando luisito andrade conmigo voy a ver qué me dice entonces este y pues aquí yo me dedico a eso aquí pinto cartas en dalas texas y pues yo pinto cartas para los niños pero realmente me gusta mucho este maquillarme y eso pero la cosa es de que con esto del cubito en todo esto detención todo esos disfraces ya voy a pasar parecer tan mal amarrado pero miren eso es un poquito de lo que yo hago y pues ya los voy a dejar ir entonces muchísimas gracias y si me ven después o algo cuando me vean denme mi like y los espero en el youtube es miriam la pecadora conca y este ese es mi este mi youtube es miriam la pecadora conca le pueden dejar a le pueden dejar un like pueden ver mis vídeos y también si quieren suscribir allí los espero muchísimas gracias gracias gracias